produce dolor a largo plazo, así que claramente... Perdón, los ataques de pánico, ¿de dónde vienen? Hay mucha gente que sufre. Yo sufrí mucho tiempo ataques de pánico. ¿Vos sufriste? ¿Ah, sí? ¿Y qué, te curaste? No, yo creo que nunca uno, nunca se cura uno de eso. ¿Qué sentías? Avalas que la medicina no... No, claro, no, yo siento que es una tarea constante de yo ir contra mi mente y decir yo esto lo puedo controlar. Se me fue durante el embarazo y ahora como que me... No es que me volvió, pero sino como que siento, apenas siento esa sensación de frío-calor que lo puede entender una persona que tiene... Sí, pero yo lo logro controlar. ¿Pero qué sentís que te morís? ¿Cuál es el ataque de pánico? Es como en un momento que uno dice me quiero ir de acá, necesito estar sola, es como que siento que me va a pasar algo, me empiezas a agarrar ese frío-calor, taquicardia... Taquicardia, te empiezas a transpirar, pensás que vas a ver loco... Empiezas a ver nómelo negro, pero... y a veces siento así como el primer síntoma y digo no. ¿Estás medicada o tomás medicación? No, en una época así tomó medicación. ¿Y en qué momento se le pasa? ¿Hay como un patrón o no apareció? No, depende. El otro día por él me pasó cuando fui a vacunar a mi hija que empecé a sentir y la miré a Pedro y le dije... Y respiré hondo y dije esto es... Qué desagradable. Todo lo causa la mente, ¿no? Y una vez no puede controlar su propia mente. Cuando el doctor me entregó este premio que fue el año pasado en el IOT Club en Puerto Madero, yo dije que el cerebro es importante, pero que el corazón, a mi modo de ver, yo pienso que es mucho más importante que el cerebro. Uno se enamora y decís, yo lo siento en el corazón. Yo repito ahora, de Carlos Monzón, un día vino a mi programa, era en la época que él salía con Susana, con Susana Jiménez, y le dije, Carlos, ¿cómo te das cuenta que estás enamorada de Susana? Porque lo siento acá, decía. Porque lo siento acá, lo siento acá. Y no me decía acá, me decía acá. Me señalaba su corazón, de una manera como era él, expresivo, así. Y el doctor me lo rebatió todo, me lo dio, me dejó, pero planchado. No, nunca haría eso. Usted es una dama y yo soy un caballero. Pero lo que le dije es que, como metáfora suena bárbaro que el corazón, pero el corazón no es el origen de las emociones. El origen de las emociones es el cerebro. El corazón es la víctima de las emociones. Entonces, el ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, básicamente. ¿Y qué es la ansiedad? Pero lo tienen muchas personas y jóvenes ahora, más que nada. Digo, los jóvenes también están sufriendo mucho de ataques de pánico y cosas que, digo, uno piensa que a veces son problemas. No, pero uno a veces piensa que es por problemas de la vida cuando uno es adulto, que tiene que afrontar. No, la neurosis, mucha gente con neurosis, mucha gente. La ansiedad, la ansiedad. Interrumpimos tanto que no, pero queremos saber todo, mil perdones. No, no, al contrario. Lo que quería aclarar es que el trastorno de pánico se incluye dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo fisiológico normal que tenemos los seres humanos. Porque si ahora entra un tigre acá, nosotros vamos a salir corriendo, vamos a tener taquicardia, vamos a transpirar, las pupilas se van a dilatar. Vamos a tener cambios emocionales. Eso es emoción. Los cambios en el cuerpo se llama emoción. Sentir miedo viene después. El cerebro siente el miedo. Y es normal, porque si entra un tigre, nos salvamos por este mecanismo. Ahora, ¿qué pasa cuando el cerebro detecta peligro donde no hay? A veces pasa. Y eso pasa en la ansiedad. Los ansiosos detectan peligro donde no hay. El sistema normal de ansiedad, de detectar peligro, funciona mal. Y es como los autos cuando están en la calle, que no los roban a nadie, pero les suena la alarma. Pero la ansiedad es solo sentir peligro, ¿no? Bueno, la ansiedad es un mecanismo fisiológico. Digo porque la sufro. Bueno, la ansiedad es un mecanismo de miedo. El miedo es una de las emociones más importantes. Los seres humanos tenemos emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, disgusto, sorpresa. Amores. Pasiones. Entonces, el miedo es la emoción más importante. Porque uno puede poner un vaso, poner muchas cosas. Eso no.